Muy buenos días a todos, bienvenidos al último vídeo de esta serie de vídeos del proyecto de FEMAT Digital. Continuamos en el módulo de microbiología clínica y vamos a terminar la unidad diáctica 7, técnica de identificación de virus, con un test rápido de identificación de VIH serotipo 1 y serotipo 2 dentro del resultado de aprendizaje 7. Vimos en la anterior práctica un test para detectar antígenos víricos de rotavirus en heces y ahora vamos a hacer otro test rápido pero con distinta muestra y bueno, un poquito distinto. Vale, pues los objetivos didácticos para la práctica de hoy son que conozcáis las características del VIH y sus principales técnicas diagnósticas, que aprendáis a realizar un test rápido para la detección de anticuerpos anti-IVH y que conozcáis y respetéis las normas de seguridad. Bien, un mega resumen de la estructura del virus del VIH, del virus de la inmunodeficiencia humana. El virus de la inmunodeficiencia humana pertenece al género lentivirus dentro de la familia retroviridae y bien, pues consta de una bicapa lipídica, una envoltura, es decir, es un virus envuelto. Muchas veces se piensa que los virus envueltos poseen más resistencia al medio externo que los virus desnudos pero no, los virus desnudos es un armazón de proteína la que los protege y sin embargo, los virus envueltos, la bicapa lipídica es una estructura más lábil y más termosensible que esa nucleocapsida de proteína. Bien, pues tenemos esta bicapa lipídica donde podemos encontrar diferentes proteínas y glicoproteínas. Bueno, aquí aparecen unas cuantas señaladas, por ejemplo, la glicoproteína 120. Por debajo de la envoltura se encuentran las proteínas de la matriz, ¿de acuerdo? Esto que hay aquí serían las proteínas de la matriz. Como ejemplo tendríamos P17. Y tiene una estructura icosaédrica, ¿vale? Aquí en el dibujito aparecen como bolitas, pero es una estructura icosaédrica. En el centro se encuentra la cápside que se asemeja a un cono, sería esto de aquí, las proteínas de la cápside y está constituido por estas proteínas, las proteínas de la cápside que aquí, por ejemplo, se señala P24. Dentro del cono se encuentra todo el material necesario para armar el provirus, es decir, las proteínas virales las proteínas virales como pueden ser pues la integrasa, la proteasa, más las dos cadenas idénticas de ARN, ¿vale? Dos moléculas de ARN monocatenarias. El virus de VIH, como cualquier retrovirus, posee un genoma de ARN de cadena simple, de cadena sencilla y depende de una única enzima, la retrotranscriptasa o transcriptasa inversa para convertir este ARN en ADN, en ADN genómico, en ese provirus que será posteriormente integrado en el genoma celular de la célula infectada y que se volverá a activar para producir nuevos viriones. Muy bien, pues eso hasta aquí la estructura del VIH. Ahora vamos a ver un poquito las técnicas empleadas para el diagnóstico. Tenemos las pruebas rápidas, los test de antígenos o test de anticuerpos. La práctica anterior fue un test de antígeno, esta va a ser un test de anticuerpo, por lo tanto la muestra va a cambiar. En esta práctica utilizaremos una muestra de suero, de suero plasma, para detectar esos anticuerpos en sangre del paciente. Y bueno, estas pruebas no pueden identificar las infecciones agudas donde aún no se han desarrollado anticuerpos específicos de VIH. Es decir, tenemos ahí un periodo de ventana donde hay infección, pero todavía no, estas pruebas no se positivizan. Bien, tendríamos por tanto falsos negativos. Vale, si tuviésemos un positivo de un test rápido habría que hacer una prueba confirmatoria. Por supuesto, estos ensayos confirmatorios se suelen utilizar o un Western Block o un inmunoensayo en línea, ¿vale? Son técnicas que escapan de este módulo de microbiología clínica. Y bueno, os he puesto también la carga viral plasmática, que aunque no es una técnica diagnóstica, la carga viral plasmática junto con el recuento de linfocitos T4, pues son parámetros que se utilizan para monitorizar el tratamiento antirretroviral. Es decir, si los linfocitos T4 son altos y la carga viral plasmática es baja, tendiente a cero, pues el tratamiento antirretroviral funciona y el paciente está controlado. Bien. Y bueno, pues la mayoría de las plataformas actuales emplean PCR a tiempo real para cuantificar esta carga viral plasmática. Recordemos que la PCR a tiempo real, pues tiene fines cuantitativos, podemos utilizarla para cuantificar cuánto ARN o cuánto ADN tenemos en nuestra muestra y bueno, pues está estandarizado medir la concentración de VIH en sangre mediante una PCR a tiempo real. Bueno, hasta aquí un poquito el resumen de técnicas de diagnóstico y de estructura vírica. Vamos a empezar con la práctica de test rápido de anticuerpos frente a VIH. En esta práctica realizaremos la detección de anticuerpos anti-VH en una muestra de suero o plasma. Para ello emplearemos una inmunocromatografía en sistema cassette, la cual debemos de sacar de su funda y rotular con la fecha y el nombre de la muestra. A continuación, atemperamos la muestra y pipeteamos una gota de muestra en el orificio S de sample, muestra en inglés, con la ayuda del pipeteador que contenía el kit. Seguidamente, atempero el buffer con las manos y añado entre dos y tres gotas de buffer que actuará como líquido diluyente, el cual facilitará que la muestra se desplace por la tira reactiva. Los resultados se pueden leer transcurridos entre 10 y 20 minutos y en este caso observamos un resultado negativo al constatar únicamente la banda control y no ambas bandas, control y test. Muy bien, pues una vez que hemos visto cómo se realiza este test de anticuerpos, pues vamos a ver un poquito las normas de seguridad y qué consejos son buenos a conocer para que nos salga bien la práctica. Bien, pues en principio todas las muestras deben manipularse como potencialmente contagiosas, aunque el resultado haya sido negativo. Todas las muestras de suero o plasma deben de manipularse extremando las precauciones. Debe evitarse la congelación-descongelación de las muestras, ¿de acuerdo? Esto puede afectar a los resultados del test. Evitar la formación de burbujas al añadir las gotas del diluyente. Los resultados que se formen pasados 30 minutos deben considerarse como inválidos. A veces puede ser que la banda test aparezca por pasados los 30 minutos, pero eso no lo podemos interpretar como un positivo, sino como un resultado inválido. Y luego, muy importante, que un resultado negativo como el que hemos obtenido solo implica ausencia de anticuerpos anti-UVH en la muestra y no puede utilizarse como un diagnóstico definitivo. Es decir, ese test, un resultado negativo de un test rápido solamente nos está diciendo que no hay anticuerpos en sangre, pero puede ser que haya carga viral en el suero, en el plasma. Y ese test no nos está dando esa información, ¿de acuerdo? Solamente nos da la información de anticuerpos, no de carga viral. Esa carga viral tendríamos que hacer una prueba confirmatoria mediante una PCR a tiempo real, ¿vale? Esto, sobre todo, es muy importante. Si yo estoy en un periodo de ventana, es decir, si yo, por ejemplo, he tenido una práctica de riesgo ayer o en un periodo muy corto de tiempo, si yo me hago un test de anticuerpos y da negativo, es que estoy en el periodo de ventana. Tendría que esperarme una semana, 10 días, para conseguir que mi plasma o mi suero se positivice, ¿vale? Pues bien, hasta aquí los consejos, las normas de seguridad. Os he colgado la bibliografía, como siempre. Esta es la fuente donde he sacado la imagen de la primera parte del vídeo. Y nada más, hasta aquí esta serie documental del módulo de microbiología clínica. Espero que hayáis aprendido, que haya sido de utilidad. No quisiera perder la oportunidad para agradecerle todo lo que me ha apoyado y todo lo que me ha ayudado mi correctora, Faustina Rubio Campal. Sin su ayuda, pues estos vídeos no se hubieran podido hacer. Aunque yo ponga la cara, ella también ha estado detrás ayudándome con sus correcciones. Así que agradecérselo desde aquí. Y nada, un saludo a todos y muchas gracias por vuestra atención y por vuestro interés. Un saludo.